6 años duró la estadía, el mandato de Tati Felan como técnico de los Pumas. Ayer decidió, dos meses antes del final, presentar su renuncia. Dos meses antes del final de su contrato. Internas no solo con el plantel, sino también con su propio cuerpo técnico. De hecho, todavía no se sabe si alguno de sus colaboradores va a continuar. Recordemos, le quedan todavía dos meses de contrato, fin de año vence. Hacerse cargo de estos dos meses, o si alguno de ellos va a seguir en el futuro como entrenador. Es todo muy reciente. 45 Test Match jugó como entrenador desde 1997 hasta el 2003. Dos mundiales para él, y un equipo que nunca pudo reemplazar a aquella generación dorada de los mejores tiempos que llegó a ser. ¿Hay alguien que hoy puede hacerse cargo de esta selección? Bueno, nombres hay muchos. ¿Fuertes? Nombres hay muchos. Lo que pasa también es que en estos momentos se empieza a pensar en los referentes y en los de siempre. Habrá que ver si los de siempre, que están casi todos dedicados al mundo empresarial, tienen ganas de hacerse cargo de los Pumas. Insisto, internas en un plantel que además se ventilaron de diferentes jugadores. Algunos que ya dejaron de participar, el caso de Contepomi, por ejemplo, que se retiró de los Pumas a una generación que se va. Por lo pronto, no solo en la Davis hay estrellatos, no solo en el tenis, también en el rugby, algunos creen que están por sobre el equipo.